Mi nombre es Nicolás Cavallo. Bienvenidos a la segunda temporada de los podcast. En el episodio de hoy, el disco de Uranio. ¿Quiénes son los artistas que lo obtuvieron? El disco de Uranio representa uno de los galardones más importantes en la música, pero al mismo tiempo de los más inalcanzables, ya que solo es obtenido por aquellos que superan las 50 millones de copias vendidas a lo largo del mundo. La encargada de popularizar el premio, así como de otorgarlo por primera vez, fue Ixpavox, una compañía discográfica española. Esta hizo entrega del primer disco de Uranio en 1982, después de verificar que las ventas del artista Rafael superaban los 50 millones de discos vendidos. Aunque este tipo de premio nació en la década de los 80, solo aquellos artistas que también despuntaron en la industria musical de aquellos momentos fueron quienes lo obtuvieron. Muchos artistas hoy en día atribuyen que este tipo de galardón ha quedado desplazado por el nacimiento de las plataformas digitales, donde se hace la reproducción de sus discos en la actualidad, pero eso es otra historia. Ixpavox se encargó de crear más de 10.000 producciones musicales a lo largo del mundo, lo que la posicionó rápidamente como una referencia en la industria musical y aprovechó su autoridad para crear el disco de Uranio. A día de hoy no existe galardón que tenga el calibre de este disco. 50 millones de ventas es un récord que además se ve más dificultoso, obteniendo en cuenta que para conseguirlo se debe obtener esa cifra en un disco específico y no en una acumulación de toda una trayectoria. El nombre de disco de Uranio se debe a que este elemento químico es el que presenta un mayor peso químico entre los elementos que se descubrieron hasta el día de hoy. Por ello, el nombre encaja perfectamente con aquellos artistas que han logrado obtener un peso mayor en la industria musical. Dentro de los aficionados de la música, es muy frecuente recibir información sobre los ganadores de discos de oro, que son 500.000 copias, o de platino, un millón. Aunque tienen su mérito, las cifras para obtenerlos apenas representan el 1 y el 2% de lo que se necesita para lograr el disco de Uranio. Este logro supera incluso al disco de Diamante, que se entrega en Estados Unidos a los artistas que son capaces de superar las 10 millones de ventas. Como ya dijimos, Rafael fue el primero en obtener el disco. Dicho logro reposa sobre el museo que existe del cantante en España. Aunque nunca hubo una vocería oficial que corroborara la información, se dice que Rafael incluso podía haber obtenido dos discos de Uranio por la cantidad de material vendido de su disco Hoy y Siempre, editado en 1982. La banda australiana ICDC consiguió en tan solo 7 años convertirse en leyendas en la música. De hecho, al día de hoy siguen actuando y consiguiendo adeptos por todo el mundo. Esto le valió para conseguir 50 millones de ventas que le otorgaban el tan deseado cetro. El álbum que permitió conseguir este hito fue Back in Black. Este disco acumuló solo en Estados Unidos 22 millones de copias. Fue editado en 1980. Queen es catalogada según la propia BBC como la banda británica más importante de la historia. Su éxito con el álbum Great Hit 1 les permitió convertirse en el tercer grupo que consiguió generar ese número de ventas. En 2006, después de 25 años desde su publicación, este disco alcanzó a ser el más vendido en la historia de todo Reino Unido, dejando atrás a los Beatles. Michael Jackson es sin duda el solista más famoso de la historia, siendo considerado como el rey del pop. Michael logró la cima de la industria musical con su disco Thriller, la producción musical más vendida de la historia, acumulando 120 millones de copias. Aunque surge también en la década de los 80, hoy sigue generando ventas y ello le valió para que le concedieran un segundo disco de uranio por las ventas acumuladas. El disco de uranio es el logro que ya nunca más nadie podrá obtener.